Solo quiero un lugar donde dormir, es todo Y este es un lugar muy bonito, así que no creo que te moleste mucho, seríamos como roomies Aunque tú vas a estar trabajando y yo voy a estar durmiendo No, no, la respuesta es no, es un no contundente ¿Por qué? Porque no me gusta, porque es mi casa y porque este pendejo construyó en mi casa sin autorización ¿No es tu amigo? ¡No! Él es malo, es el peor de todos los hombres ¿El peor de todos? El peor de todos Anotado Ya lo anotó No me hagas Bien, bien, ahí tienes, cabrón, toma, toma, toma Bueno, igual me voy a quedar ¡Que no! Es que es horrendo, ¿por qué pones un candelabro literalmente? ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios!